Mucha gente tiene problemas con desarrollar sus experiencias en esta vida. En cambio yo, yo soy un espíritu libre y estoy totalmente convencido de que vine a esta dimensión, a este planeta, a este momento físico para desarrollar todas las acciones, emociones y sentimientos que me fueran posibles. Es por eso que yo y nadie como yo hice un viaje a lo desconocido. Música Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. ¿Con qué intención? Con la intención de que tengamos un momento agradable, un momento armonioso, también con la intención de que aprendamos, discutamos y enfrentemos cosas nuevas, cosas que tal vez nosotros en lo personal no hemos vivido. En fin, trato de que este sea un momento de compartir el amor fraternal y la diversidad, viendo tú cómo soy y cómo pienso y dejándome escrito aquí abajito en los mensajes, cómo eres y cómo piensas. Música Óyeme, hice un viaje relámpago porque, sí, me sentí tentado a tomar el brebaje de los dioses. De eso te cuento, ¿oyes? Tomé el brebaje de los dioses. Y no, no voy a mentirte, cuando llegué al punto, al lugar donde iba a participar de la ceremonia y tomar el brebaje de los dioses, te juro mi primera impresión, yo estaba alucinando. Recuerdo que le dije a las personas que me acompañaban, le dije, bueno, yo no necesito tomar ningún brebaje especial para irme a otra dimensión porque ya, ya estoy. El panorama de lo que yo veía, personas indígenas, todas tatuadas y pintadas y toda aquella zona selvática, pero selvática a lo salvaje. Era una experiencia que yo no había tenido nunca, así es que realmente no, no necesitaba yo ningún brebaje, ya yo estaba alucinando. Recuerdo que después de toda la introducción necesaria, etc. Comenzamos a caminar, a introducirnos en la selva, caminamos mucho, 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 hasta que llegamos a un escampado así, donde habían talado todos los árboles y habían como una especie de chozas, de bohíos aglomeradas. Era allí que se iba a celebrar la ceremonia del brebaje de los dioses. Óyeme, qué impresionante todo. Yo iba en mi salsa, iba gozoso disfrutando de todo aquello. Y entonces, cuando llegamos, que nos instalamos, inmediatamente nos reunieron en un lugar así de escampado. Era como un terraplén. Y nos dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer con ustedes es una limpia, una limpia espiritual exterior. Porque cuando tomen el brebaje de los dioses, ahí entonces la limpieza espiritual será interior y épica. Pero primero vamos a la exterior. Entonces en aquel descampado tenían una llamarada, una fogata hecha, y tenían unos calderos, unos calderos así enormes. Y allí esos calderos estaban llenos de diferentes hierbas. Me fueron explicando, nos explicaron todas las hierbas, lo que eran los nombres y lo que hacían. Y en general, si en general todo aquello era como un despojo, como una limpieza, nos bañaríamos con aquella agua cuando se enfriara, después de haber hervido todas aquellas plantas que obviamente iban a dejar en esa agua una serie de vibraciones y de energías que limpiarían nuestros cuerpos físicos por fuera. ¿Qué te parece? ¿Has tenido experiencias como esta? ¿Te atreverías a tener una? Y no, yo no te voy a mentir, tú sabes que yo soy un personaje bastante especial. Y sí, yo había escuchado ya hablar de muchas cosas para hacer contactos extrasensoriales. Yo había oído hablar de la raspadera de un sapo. ¿Cómo se raspará un sapo? Pero bueno, ya yo había escuchado de que se coge un sapo determinado, se raspa, se hace polvo de ese sapo y entonces en ceremonias indígenas muy antiguas, la gente puede salirse del cuerpo y tener experiencias espirituales muy potentes. Ya había escuchado hablar de todas esas cosas, pero la verdad es que nunca ninguna de ellas llamó mi atención hasta que supe de esta. No, voy a mantenerlo todo en suspenso. No te diré nunca ni cuál fue el brebaje, ni en qué lugar lo fui a tomar. Así es que complázate con la historia que te voy dejando. Me mencionaron ese brebaje, el brebaje de los dioses, y ahí fue que yo me sentí tentado por primera vez a participar en una de esas ceremonias. No dije que sí de momento, no. Yo soy una persona muy, tú sabes, muy analítica. No voy a lo loco en mis aventuras. Entonces, sencillamente escuché, incluso en ese momento se me preguntó, Ángelo, ¿vas a participar? Yo dije, no, no, no estoy listo para eso. Terminó la reunión y me fui. Pero entonces, pensando y pensando en el asunto, sabes cómo soy. Llegué a la conclusión y dije, no, esto no quiero que me lo cuenten. Yo quiero identificarlo por mí mismo. Cogí el teléfono, llamé y dije, óyeme, apúntame. Quiero tomar el brebaje de los dioses. Y así comenzó esta historia. Una historia que tuvo selvas intrínsecas. Estuvo a aeropuerto, gentío, maletas, aviones, claro. Maletas de otra gente, porque en lo que a mí respecta me dijeron, es un viaje especial, no va a ser un viaje cualquiera. Así es que ve lo más simple y rústico posible. Y yo dije, ¿cómo simple y rústico? Me dijeron, sí, nada de grandes maletas ni nada. Pon lo esencial y todo lo que sea potente, fuerte, en un backpack, en una mochila. Así es que, así empezó esta historia. Llegué al aeropuerto de New York con una mochila y mucho khaki. Khaki en pantalones, en camisas. O sea, mochilero full. Y entonces, pues, subimos al avión y así llegamos a la selva. Pues nada, como seguía contándote, llegamos a aquel sitio, nos explicaron detalladamente todo. Y entonces nos llevan de pronto y me dicen, encuérate, quítatelo todo. Yo, de momento, me sentí un poco cohibido. Yo dije, no quiero faltarle el respeto aquí a nadie. Pero cuando miré, me di cuenta que todos aquellos indígenas estaban en cueros. Tenían sus pitos colgando y las teclas colgando y todo. Así es que yo dije, bueno, un molleto en cuero, entre tanto indígena en cuero, no va a ser mucha la diferencia. Y me encueré. Entonces tenían aquellas ollas enormes, llenas de gajos, de árboles, de plantas y de cosas extrañas, hirviendo. Después empiezan a pasar de un tambuche para otro tambuche. Aquella agua que ya humeaba hasta que se fue refrescando. Y con esa agua nos bañaron. Tuve que bañarme totalmente a la intemperie. Ese era el despojo, la limpieza exterior. Después nos llevaron, nos metieron como una especie de bohíos, unas chozas. Nos metieron allí. Y allí adentro nos dijeron, bueno, ahora tienen que pensar en un propósito. Les vamos a dar unos minutos para que piensen en un propósito. Porque tiene que haber un propósito. Y cuando estén listos, entonces tomarán el brebaje de los dioses. Ni modo. Yo soy fácil para encontrar propósitos en la vida. Así que inmediatamente hice mi propósito. Y Chucolú me zumbé aquel brebaje que tenía un sabor espantoso a tierra. Inmediatamente me vinieron los vómitos. Ya me lo habían advertido. Porque dicen que eso también es limpiando por dentro de las cosas negativas. Me vinieron vómitos, vomité, vomité. Y entonces me volvían con otra tacita de aquello. Y puacata, para adentro, otra más. Hasta que ya vi que se me controlaba el estómago. No tuve más vómitos. Y me quedé así. Me dijeron, bueno, ahora relájate y déjate ir. Pues me relajé. Y al rato yo decía, óyeme, la verdad que yo soy fuerte porque no me está pasando nada. No veo nada de nada. No veo nada de nada. Al instante. Aquello comenzó a hacer efectos. Primero empecé a ver como jeroglíficos, como esas cosas que se hacen para hipnotizar. Se resaltaban los colores, venían colores y iban. Hasta que de pronto, entre aquellas manchas de colores que iban y venían, se aparece una inmensa serpiente. Aquello fue estrambótico. Me espanté, me asusté. Y te dije, ¿y esto qué es? Pero era rara. La serpiente, era una serpiente. Yo oía las escamas, el cuerpo onduleante. Pero la cabeza. La cabeza no era de reptil. La cabeza era como humana. Humanoide. Y al llegar muy cerca, muy cerca, muy cerca de mí, yo estaba petrificado. Abrió aquella boca. Aquella cabeza humanoide. Y pienso que la sensación fue como que me tragó porque yo vi que me metí por aquella boca para adentro. ¿Y qué crees? Empiezo a andar lentamente como por una especie de túnel hasta que en un recodo veo a un personaje que no hubiera querido nunca ver. Pero le vi. Allí estaba. El personaje. No sé si él se acercó a mí o yo me fui acercando a él mientras iba por aquel túnel. Hasta que estuvimos frente a frente. Conversamos. Y noté de que a pesar que yo no quería ver aquel personaje, no me sentí incómodo. Sino que tenía como el cerebro completamente absorbiendo toda la conversación. Entendiéndolo todo con una claridad que no es normal en un estado normal de vivencia. Y tuve aquella conversación que tampoco voy a entrar en detalles con aquel personaje. Y me pareció todo tan realmente imponente, impresionante. La conversación que yo tenía tenía sentido de conflictos y situaciones que yo tenía que resolver o que quedaron sin resolver. ¿Y quién te dice? Que de momento sale ese yo mío tan peculiar y empiezo a mirar hacia los lados. Aún yo veía aquellos colores que se acercaban pero eran como cosas vivas. Y el personaje ahí delante de mí. Y entonces hago así. Aprieto. Estiro mi dedo porque esa era mi arma allí. Y uno de esos colores que venía hacia mí. Le hundo el dedo. Y el color era como una masa. Se me hundió el dedo así en aquello. Como hundir el dedo en una almohada. Así. Y entonces cuando veo que eso sucede, ahí me impresiono todavía más. Porque entonces inmediatamente pensé, wow, si estos colores es posible que yo los pueda tocar y hundir. Quiere decir que el personaje no es una ilusión mía. Está ahí. Y ahí mismo hago así, levanto la mano. Y le hago. Puff. ¿Y qué tú crees? ¿Qué crees que sucedió? Pues te cuento que al tratar de tocar al personaje, se deshizo en la atmósfera. Y ahí regresé del trance. El chamán y la gente que estaba a mi alrededor conversaron conmigo. Me dijeron, al parecer, todo fue como tenía que ser. Y entonces, después de haber vivido aquella experiencia tan imponente, me preparé para hacer mi regreso a los Estados Unidos y a mi ciudad. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Tienes algo parecido a esto que contarme? Cuéntamelo porque estamos en el tiempo cercano a Halloween y todas estas cosas se dan de por sí solas. Así es que me encantará tener tu comentario sobre lo que has opinado de este video. Me encantará también que me regales un like para que mis videos puedan caminar en internet con más facilidad. Y óyeme, si llegaste por primera vez y te gustó mi vibra, pues entonces anótate, anótate al canal para que YouTube te avise cuando pongo videos nuevos. Y tú que llegaste ahora, y tú que me has seguido de siempre, vamos a fundirnos en este momento en un abrazo sideral. Un abrazo lleno de amor y de energías positivas, que es lo que deseo para ti. Porque después de mi mensaje de hoy, después que habremos compartido este momento del cual te estoy intensamente agradecido, tu vida, tu vida, tu vida se va a llenar de magia, porque tú lo deseas, lo necesitas y te hará bien. Así es que por lo pronto, mi espíritu te reconoce, óyeme, y volveremos a vernos en el próximo video. Chao.